Sentir la música Sentir la música, concierto ofrecido en el Teatro Bayamo de la Ciudad Homónima, consolidó razones para la existencia en grama de una orquesta sinfónica. El proyecto se presentó por segunda vez al público con un programa estructurado en dos actos. En el mismo se ejecutaron piezas diversas como Sinfonía Inconclusa Nº 8 de Schubert, Carmen y el Moldaua. Christopher Mina Díaz, joven y reconocido director musical de nuestro continente, dirigió la agrupación esta vez. Sin duda alguna ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, trabajar con jóvenes tan talentosos y con maestros de una gigante experiencia, que bueno, la orquesta se compone de muchos jóvenes y maestros de experiencia, y ha sido un placer inmenso, una orquesta con un nivel maravilloso y con un futuro increíble. El prestigioso creador ecuatoriano planea regresar a la ciudad Monumento a inicios de 2020, oportunidad en la que trabajará de conjunto con el director titular de la orquesta. Un director excepcional con un talento maravilloso y sin duda alguna una persona muy respetable, muy sana, lo cual cualidades que permiten que sin duda y con todo el bien lidere este proyecto de la mejor manera. La orquesta sinfónica de Granma estará integrada por noveles y consagrados artistas del territorio y otras provincias orientales. Pretende nutrirse de la sapiencia de quienes egresen de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño. Su existencia denota la consolidación del caser musical en esta región y evidencia el desarrollo de las artes en la mayor de las Antillas. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Gracias. 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 Gracias.